Misericordia, a Santa Rosa Lima, también por la salud y bienestar de Sonana Díaz Pérez, Raúl Teñidad, Nancy Pichacare, Sabrina Ruiz, Jesús Martínez, Elizabeth Ampuero, Julio Gómez, Victoria Alcaza, Rosa A. Gerena, también por las almas de Pablo González Bruce, Zacarías Vergara, Justina Díaz, Cayetano Noaiza, José Eche González Cruz, Grimaldo Díaz, Petronila Castillo, Bill Skulch, Milciales Díaz, Ofelina Díaz, Carmel Garbán, John Jairí Núñez, Flerida Rivas, Fernando Rivas, Richard Nández, Hugo Ruiz Roldán, Paula Ruiz Encinas, Reynal Ramírez, Florencia Cabrera Torres, Pablo Olívar Vázquez, Julia Trinidad, y recuerden, por cada intención que ustedes tienen en su corazón, promovamos al Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, junto de la tierra y de la tierra.